Ahora resulta que Mauricio Toledo asegura que sufre de persecución política y culpa a Claudia Sheinbaum de incluir en denuncias en su contra. Les doy la bienvenida a mexicanos a su canal Legión Vanguardia. Yo soy Sofío Alberto Mundo y si les gusta el video les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Pues así es mexicanos, comenzamos la noticia hoy martes 10 de agosto donde el cínico diputado federal, el ex periodista, ahora el petista Mauricio Toledo, dijo a través de un comunicado que es inocente, de las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito. Igual dijo que además es víctima de una persecución política y culpó principalmente a la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de haber influido en denuncias de sus propios vecinos en Coyoacán en su contra. De hecho el petista señala que su caso presenta violaciones al debido proceso y a su derecho la presunción de inocencia y acusó a las autoridades de la Ciudad de México de ocuparse en un tema de carácter del poder legislativo y no en la tercera ola del COVID-19, o si no en la atención a víctimas del colapso de la línea 12. Y fue enfático, soy víctima de una persecución política, de una campaña de desprestigio desde la sección instructora de la Cámara de Diputados y además de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante un procedimiento donde ha sido evidente la violación sistemática al debido proceso, para llevarme a toda costa no solo a un juicio de procedencia, sino para someterme arbitrariamente a un proceso penal que podría traer como consecuencia privarme de mi libertad, según él siendo inocente. Y es que cabe recordar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha pedido que no haya impunidad en torno al caso de Toledo. El petista aseguró que se trata de un tema de revanchismo político y que incluso es de un ataque disfrazado de justicia. Claudia Sheinbaum ha puesto mucho interés desde su tribuna como jefa de gobierno para hacer un llamado a los vecinos de Tupuyocán para que presenten denuncias en contra del diputado. Y no solo eso, sino que hasta les instruye por qué delito denuncia. Ha habido información que se solicitó a la Contraloría General en su momento y el enriquecimiento ilícito, repito, está dado por inmuebles, hasta donde tengo entendido, y por cuentas que no se justifica su monto, dado los ingresos como diputado local, como diputado federal y como alcalde. Entonces, entiendo que el primer paso es solicitar el desafuero y la continuidad de la propia Fiscalía para la orden de aprehensión en caso de que lo otorgue el Tribunal Superior de Justicia por enriquecimiento ilícito. Y recordemos, pero sorpresa para todos, hace unos días perfilaban aprobar el desafuero de Mauricio Toledo, quien es acusado de enriquecimiento ilícito. La presidencia de la sección instructora de la Cámara de Diputados distribuyó entre sus integrantes un proyecto de dictamen que considera procedente el desafuero del diputado federal por el PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además, recordemos que dicho proyecto fue presentado por el diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez, quien sostiene que el inculpado ha recibido durante su desempeño como servidor público cuantiosos ingresos que a lo largo de la secuela procedimental no están justificados. De hecho, en el proyecto que se propone a los integrantes de esta sección instructora, se detalla que si bien, a partir del 2009, Toledo Gutiérrez tuvo ingresos como diputado federal, incluyendo un préstamo por una suma relevante que afirma haber obtenido de la propia Cámara de Diputados en el 2010. De los autos que integran el expediente, se desprende la adquisición de dos inmuebles millonarios y un vehículo de lujo entre el 2010 y el 2011. Bienes cuyos valor en aquel entonces arroja una diferencia respecto a sus ingresos superiores a los dos millones de pesos. Se agrega además que en cuanto al valor de uno de los inmuebles adquiridos, radicado en la Alcaldía de Tlalpan, entre la Fiscalía y la Defensa, existe una grandiosa discrepancia, misma que resulta del estudio de los peritajes contables que cada parte ofreció y la cual asciende a un monto superior a los 10.5 millones de pesos. Por otro lado, en otro punto del dictamen, se destaca que la Fiscalía señala que las declaraciones patrimoniales que ha presentado el imputado como servidor público, dentro del periodo comprendido entre el 2002 y el 2018, consignó ingresos por un monto que ascienden a más de 9.4 millones de pesos, situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso que ascienden, escuchen bien, a un monto mayor de los 20.8 millones de pesos. Lo que podemos ver es que representa una discrepancia no de pocos pesos, de unos centavos, cientos, quizá miles, sino que exceden por más de 11.4 millones de pesos. Pero podemos ver que le salió el tiro por la culata, ya que a este petista su jugada era frenar su desafuero, pero por notoria inconcedencia, una jueza deshecha el amparo de Mauricio Toledo, quien pretendía frenar su licio desafuero. De hecho, una juez federal desenchó un amparo que promovió el legislador del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, con el cual buscaba frenar el proceso de desafuero que se hizo en la Cámara de Diputados. Por su parte, la titular del juzgado noveno del distrito en materia administrativa, Dinora Hernández, aclaró que los actos realizados en el Palacio de San Lázaro, durante una declaración de procedencia, no son impugnables ante el Poder Judicial. De hecho, los actos reclamados por el conmovente derivan de las atribuciones conferidas en la Constitución, en exclusiva a la Cámara de Diputados, contra la cual no procede el juicio de amparo, incluso aquellas realizadas por la sección instructora, por lo que en lo cual los actos realizados de conformidad con las funciones que le fueron otorgadas constitucionalmente no pueden ser materia del mencionado juicio. Mexicanos, es importante recordar que en caso de que se llegue a aprobar, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México podría ejercer acción penal contra Toledo, por el delito que se le inculpa en enriquecimiento ilícito. Porque como podemos ver, este personaje se da una vida, pero así de faraón, puede tener, quiere tratar de justificar algo que no se puede justificar. Sus ingresos, sus egresos, no coinciden, no se validan, pero eso no es lo curioso, que se trata de defender cuando son realmente cantidades exorbitantes. Y recordemos bien, a ver, diputado Toledo, se te persigue porque violaste la ley, desviaste los recursos destinados a la reconstrucción, hiciste del área de Cuyoacán tu patrimonio personal, le fabricaste delitos a quien denunció tu forma corrupta de actuar. Y es por ello que se te está haciendo un llamado por la justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre lo ha dicho y ha sido muy claro, hasta el cansancio lo ha dicho. El que nada debe, nada debe. No como Judas temió. Y eso sí, renuncia a tu fuero y enfrenta las demandas como cualquier mortal. Te invitamos los mexicanos. Y bueno, mexicanos, hasta aquí yo el video. Y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós.